vamos a leer mateo 28 los versos 16 al 20 pero los 11 discípulos se fueron a galilea al monte donde jesús les había ordenado y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban y jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo aleluya amén lo primero que debemos notar en esta parte de la escritura es que dice que los discípulos adoraron a jesús en mateo 14 33 los discípulos también adoraron a jesús y jesús aceptó esa adoración de los discípulos jesús vimos que con las mujeres aceptó también esta adoración porque jesucristo después de su resurrección les está dando la prueba más clara la evidencia más contundente de que jesucristo no solamente es el hijo de dios el mesías que esperaban sino que les está demostrando que él es dios y los discípulos lo adoraron porque están reconociendo que jesús es dios ellos bien sabían igual que las mujeres que sólo debían de adorar al dios verdadero esta parte nos demuestra que hasta ese momento o antes de este momento ya no es solamente jesús a partir de su resurrección es jesucristo el ungido el ungido de dios el hijo de dios yeshua jamashia el mesías es verdaderamente dios no es solamente un pulo en el frío de dios